Muy buenas chicos y bienvenidos, estamos un día más aquí en Slav The Fly Hoy vamos a ser un monstruo al nígera Tina Antes de venir a por mí, tengo que volver a ver cómo es que funcionaba esto Somos un monstruo al nígera y Tina tiene que buscarnos por toda la casa para acabar con nosotros Antes de 3 minutos, que es lo que tenemos para sobrevivir Si aguantamos 3 minutos y Tina no nos mata y tiene que darnos para ello 3 veces, 3 guantados Pues ganaríamos nosotros, mirad que... No, me he dado una vez, me he dado una vez, me he dado una vez, me he dado una vez Ok, vamos a buscar... Estás ni asqueroso, que eres un alien, tío Una nueva zona, una nueva zona donde escondernos, donde Tina no nos puede encontrar Somos muy grandes, ¿vale? Es que ser tan grande es muy difícil esconderse, tío Bueno, 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 puede ser un ratoncillo también Eres un ratón ¿Has bajado? No te voy a decir dónde estoy ¿No has bajado? A ver No te voy a decir dónde estoy ni de coña, tía ¿Y yo? Una pista No te voy a decir dónde estoy ¿Me ves? No te voy a decir nada Esto, te buscas la vida, tía Pero, 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 tío Adiós, 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 adiós ¿Cómo que adiós? Adiós, ¿no? Dime dónde estás ¿Por qué va con la escoba? ¡Eh! Tengo que barrer la mala caca Adiós, chaval No me vas a dar con la silla Si tengo una mesa en medio, tía ¡Sal de ahí! No ¡Buenas! ¡Buenas! No, no, buenas no, espérate Ahí ¡Me he echado yo! ¡Me he casi hecho en la mar! ¡Deja, señor! ¡Está acá! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te piqué dos veces! ¡Te piqué otra vez! ¡Te piqué dos veces! ¡Uh! 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 ¡Ey! Esto que sale aquí a la derecha Sale como las gafas ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uh! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Acabo de quemarme! ¡Acabo de quemarme! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Te llama! ¡Pues te quedan veinte segundos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Te veo! ¿Qué me vas a ver? ¡Ah! ¡Qué! ¡Qué! ¿Cómo puede ser? ¡Tío! ¡Este modo me encanta! ¡Me encanta! ¿Cómo podías verme? ¡Era imposible que me pudiera ver! Tenía unas gafas que podían ver a través de las paredes, tío ¡Todo! ¡Una alta llamada! ¡Eso no lo mencionas! ¡Que puedes verme a través de las paredes! ¡No! ¡Por eso he dicho te veo! ¡Te veo! ¡Te veo! Ya, ya te vale Así ahora, así ahora que podías coger las gafas, ¿eh? Pues ahora, ahora quiero serlo yo Ahora voy a ser yo el humano y tú vas a ser mi chale indígena ¡No, tío! Sí, y voy a ser la abuela, que me encanta ¡Ok! ¿Cómo he cambiado la escoba? ¡Ay, ay! La escoba es lo que vale, la escoba es lo que vale ¡Oye, tira! ¡Oli! ¡No me he acordado de bola! ¡Uf! 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 ¡Pero! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué estás haciendo? ¡No tengo ni idea! ¡La abuela te ha visto cosas raras! ¡Uf! ¡Corre! ¡Espera, tira! ¡Abreme! ¡Abreme la ventana! ¡Abreme la ventana! ¡Me quiero ir! ¡Oh! ¡La tira! ¡Pero! 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 ¡Por qué otro! ¡Oh! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di! ¡No! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡No! ¡Aquí me voy a quedar! ¿Cómo que? ¡No, chaval! ¡Cómo era apagar la cosa! ¡Ah! ¡Aquí no la puedo esconder, macho! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tienes una trampa aquí! ¡Esa es la derecha! ¡Uy! ¡Tienes que encontrarla! ¡Si no la encuentras no puedes usarla! ¡Pero si se supone que la tengo en la mano! ¿Dónde tienes la trampa? ¿La tienes en la mano? ¡Tengo algo en la mano! ¡O sea! ¡Uuuh! ¡O sea que debería estar aquí! ¡Y ábreme la otra ventana o algo! ¡Ahí está! Pero la trampa no es que valga mucho, la verdad, ¿eh? ¡Sí que vale! ¡Vale pa' ti! ¡La ventana como la ya... ¡La ventana no se puede abrir! ¡Ah! ¡Que te queda 60 segundos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me ha picao! ¡Me ha picao! ¡Me ha picao! ¡No me puedo mover, tío! ¡Tengo un pincho! ¡Tengo un pincho ahí justo debajo de mí! ¡O todo me ha picho! ¡No me ha matado! ¡Ah! La consecuencia de enfrentarte a un bicho alienígena ¿Ah, sí, sí? Pues te voy a matar ¡Okey! Me encanta este mapa Porque ya sabéis Que en este mapichi, amigos Tira el otro día me la estuvo liando Y hoy me toca a mí ¡Que te calles! ¡Hombre! Hoy me toca a mí liarte a ti, Tina ¡Y ahora sigue tocando el piano, mágicamente! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Más caldón! ¡Más caldón! ¡Toma! ¡Ah! ¡Que yo te quiero dar! ¡Quería picarte! ¡Que yo te quiero picarte! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ya he pagado dos veces! ¡No! ¡Ya no me va a matar más! ¡Ah, ¿no? ¡Ya no me va a matar! ¡No! ¡Dile coña! ¡Ya no voy! ¡Aquí me quedo! ¡Ay, que no puedo! ¡¿Qué tal?! ¿Dónde? ¿Cómo estás, Tina? ¡Estás bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! ¡Pues que te he matado, chulo! ¡Eso no vale! ¡Yo quiero ser el bicho otra vez! ¡Vale! ¡Okey, chicos! ¡Estamos aquí en la oficina! ¡Oye! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bien, chiquita! ¡Bien, chiquita! ¡Ya está! ¡Dile, guena! ¡Jajaja! ¡Madre mía! Es que como es tan grande... ¡Vuela muy lejos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! ¡Te doy ventaja! ¡Te doy ventaja! ¡Voy a hablar! ¡Oye, chicas! ¿Qué pasa? ¡Tienes un pejo al ojo a la virule! ¡Pero bueno! ¡No pasa nada! ¡Yo te quiero igual! ¡Oye! ¡Ve para acá! ¿Dónde estás? ¡Te he visto! ¡Toma! ¡Pero madre de Dios! ¡Por favor! ¡Madre de Dios! ¡Yo voy a tomar un café! ¿Vale? Sí, tómate lo que tú quieras, hija. Y voy a leer los archivos de la oficina. Ahí. Ok. Ok. Y voy a beber un poco de agua. Vale. Yo estoy viendo aquí las analíticas de YouTube. Que van todas para arriba. Ahora que he terminado. Ya los meses valo. Ah, vale, vale. ¿Dónde estás tú, Manuel? Pues estoy escondido. Vicio alienígena. Y si no estoy escondido, tiempo he tenido. Oye, el teléfono. ¡El teléfono! ¿Qué suena el teléfono? ¡Uy! ¿Quién será? Píllalo. A ver qué te dicen. A lo mejor es el jefe que te está diciendo. Oye, mejor no vayas a matar al bicho. Porque nos hemos arrepentido. En verdad nos gusta. Sí, no, es nuestra mascota. Oye, ¿dónde estás? Uy, que tienes una trampa, ¿no? ¿Qué trampa? Salía que tienes una trampa. No tengo trampa. Ni caso. Yo no voy a salir ni de coña. Porque me queda un toque solamente para ponerme. Así que... Pero... Pero Manuel, ¿no seas carretta, tío? No. ¿Quieres que te lleve una taza de café? ¿Una taza de café? Venga, sí. Una tazita de café, porfa. ¿Dónde? ¿Dónde te la llevo? Ahora la tengo. Ahora la tengo. No te lo pienso decir. Y... Tío, ven que hay una... Mucha luz aquí. Tienes que venir a la luz. Hay mucha luz. Vengan a la luz, Caroline. Pues no voy a ir, Caroline. ¡Oh, las gafas, las gafas! ¡Las gafas! ¿Dónde están las gafas? ¡Las gafas! ¡Aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Prepárate! ¡Me veo! Me da igual que me veas. Yo no voy a dejar que me pilles. ¡Ah! ¡Que me he quemado! ¡Oh! ¡Que va con el lanzallama también! ¡Eh! ¡Ah! Ya está. Ya estamos. ¿Qué pasó, tío? Estamos todo bien con lo mismo, tío. ¿Dónde consigue todas esas cosas, tía? Porque a mí no me sale. Va saliendo cada X tiempo. Que sí, que sí sale. ¡Qué casualidad! Bueno, pues nada. Pues ahora me toca a mí ser un humano. Pero yo quiero la oficina otra vez. Venga, va. ¡Ok! Ahora soy yo humano. Ya sabéis que tenemos las palmitas. Y tenemos el spray. Que con el spray yo no sé si funcionará, ¿verdad? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí que funciona, sí! ¡Sí que funciona! ¡Sí que funciona! ¡Eh, para acá! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Oli! ¡Muy buenís! ¡Oli, pero sorry! Digo, bicho alienígena. ¡No, no, no! ¡Bicho alienígena! ¡No, no soy un bichel alienígena! ¡Soy un humano! ¡Sí! ¡Pero me quieres dejar! ¡Que estoy aplaudiendo porque me encanta tu actuación! ¡Qué actuación! ¡Venga, dame cinco segundos! ¡Ah! ¡Pico segundos, cinco segundos de ventaja! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡No le puedo aplaudir en la cara a la tía! ¡Esta! ¿Por qué no puedo? ¡Le puse el spray! ¡Mira! ¡Este es nuestro nuevo perfume! ¡Pruébalo! A ver si te gusta. ¿Te mola? ¿O qué es eso para aquí? ¡Eso tiene los sobacos! ¡Anda, que te huelen un poquito aquí en la oficina! A ver si te lavas antes de venir a trabajar, ¿vale? ¡Sí! ¡Tío, tío! ¡Por favor! ¡Te huele el aliento! ¡Toma! ¡Te huele el aliento! ¡Prueba nuestro nuevo perfume para la boca! ¡Vale para todo! ¡Para la boca! ¡Para los ojos! ¡Para el pelo! ¡Para el sobaquillo! ¡Ahora hueléis mucho mejor, ¿verdad? ¡Es como si me hubierais lavado esta mañana! ¡Eh! ¡Hay una trampa! ¿Dónde está la trampa? ¡Oh! ¿Dónde está la trampa? ¡Aquí está! ¡Tengo la trampa! Tina, no estarás otra vez bajo la mesa, ¿no? No. No estarás otra vez bajo la mesa, ¿no, Tina? ¡No! ¡Tina! ¡No! ¿Cómo se pone la trampa? ¡No sé usarla! ¡Ah! ¡No sé usarla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Te voy a dejar porque voy a usar la luz y voy a usar las trampas estas que hay aquí! Vale, úsala, úsala. Pero lo que no sé es cómo se hace, tía. Me da igual. ¿Cómo se usa, Tina? ¡La trampa ponla ahí en el suelo, tío! ¿Pero cómo se pone? ¿Cómo? ¿Qué botón hay que darle? ¡Clic derecho, clic izquierdo, tu prueba, todo! Pero que no va... ¡Ah, vale! ¡En la trampa! ¡En la trampa! ¡Aquí! ¡En la... ¡Oh! ¡Tengo las gafas! ¡No! 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 ¡Y! ¡Aaah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Toma! ¡No! ¡No te voy a quedar técnicos en las llamas! ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. ¿A que sí? ¡Te encanta! ¡Vale, chicos! Estamos en la casa otra vez. Somos de nuevo el monstruo alienígena. ¡Niño! ¡Pero tenemos... ¡Niño, vamos a eso! ¡Tenemos un problema! Tenemos un gran problema aquí, ¿vale? Y es que... ¡Pero problema! ...pues que al final no puedo ganar. Porque tú terminas consiguiendo todas las cosas que necesitas. ¡No entres en el baño, que está ocupado! ¿Está en el baño ahora mismo? ¡Estoy ocupado! ¡Vale! ¡No te preocupes! ¡Te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Tú no te preocupes! ¡Veis para arriba! ¡Veis para abajo! ¡Veis para el medio! ¡Veis para arriba! ¡Veis para abajo! ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me ha dado! ¡Que me ha dado! ¡Yo pensaba que estando en el suelo no me daba! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No vaya tú! ¡No vaya tú! ¡Vaya! ¿Dónde estás? Tiene que te lo fuera a decir. Voy a dejar pasar el tiempo. Y cuando pase el tiempo... ¡Vale! ¡Que me salgan las gafitas! ¡Ya verás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero cómo has llegado hasta aquí! ¡Cómo has llegado hasta aquí! ¡Es imposible! Que yo te he escuchado que no has abierto ninguna puerta. ¡Estás transportado! ¡Que te lo he abierto! ¡Que lo he abierto por detrás! ¡Tío! ¡Mira! ¡Mentira! ¡Por aquí detrás! ¡Adiós! He encontrado el sitio. ¡El sitio! ¿Vale? ¿Ah, sí? ¿El sitio? He encontrado el sitio. No es un sitio. Es el sitio. ¡Hola! ¡Elch! ¡Qué cuidado! ¡No! Bueno, voy a por mis gafas. ¿Ya está la gafa por ahí? Voy a por mis gafas de ver. ¿Ya está la gafa por ahí? Tengo, tengo algo ahí. ¡Hola! ¿Dónde estás? No te lo voy a decir. ¿No tienes gafas? Pues si tienes gafas, búscame. Todavía no. ¡Ah! Pues cuando... ¡Oh, Dios! ¡Ahora sí! ¿Quién las tiene, mis gafas? ¿Dónde están mis gafas? ¡Oh, Dios! ¡Las de llamo! ¡No! ¿Dónde están mis gafas? Que no sé dónde las he puesto. ¡No tiene la gafa! Esto es... Si no tiene la gafa, no tiene la zayama. No te... No te... No te sirve para nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Nos quedan 18 segundos. 17, 16, 15, 14... Pero, pero... Te había visto antes. Había que estaros ahí, tío. Bueno, gente. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado un montón. Si queréis ver un nuevo capítulo de esto, lo tenéis en el canal de Tina. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y para más en este canal, 10,000 likes. Besitos. Y hasta luego, Gichi. Bye, bye. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!